¿Qué es la gestión de los canales? ¿Qué es la gestión de los canales? El 15% de rotación mensual al 5% hoy en menos de un año. La productividad de la gente ha subido, trabajamos en temas de felicidad organizacional. O sea, creemos que tenemos todo volcado al conocimiento de la gente, a las necesidades de la gente, a conocer sus sueños. Y la productividad se construye a partir de los sueños de la gente, es la convicción que tenemos. Es algo que lleva ya desde que llegué al banco hace unos 8 años. Con un grupo de entusiastas del tema, hace también 5, creamos la comunidad EFE. Es una comunidad de empresas que tienen programas de bienestar organizacional y de felicidad entre sus empleados. Y lo que hacemos es compartirnos eso. Todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento que hemos adquirido lo hemos traído acá al equipo de trabajo, no solo de la vicepresidencia actual, sino de la vicepresidencia de tarjeta de crédito con la que estuve hasta hace un año. Y lo que nos preocupamos es exactamente por lo mismo, por buscar lo que mueve a la gente. La familia que está detrás de cada ser humano es la herramienta fundamental de la motivación. Ahí están las cargas de la batería de la motivación. Con ellos trabajamos, con ellos tocamos los sueños. Y con base en eso lo que hacemos es construir todo un modelo permanente de motivación donde le decimos a cada quien, usted es el responsable de su felicidad. Nosotros como organización hacemos una parte, ponemos la autopista, pero el que camina por esa autopista es cada una de las personas que está ahí. ¿Qué es la organización de los milenios de los milenios de los milenios de los milenios? Realizamos eso, yo creo que es yendo a la esencia, al ser humano nuevamente, a las familias, a con qué sueñan, en dónde están pensando, dónde tienen volcadas sus cosas. Hoy los programas o los proyectos de los milenios no son de largo plazo, son del momento. Si hay un día que pueden venir con sus mascotas a trabajar, estamos identificando todo ese marco conceptual de la gente para construir con ellos lo que los hace estar felices. Pero la felicidad se construye al final por cada uno, eso es de lo que hablamos todo el tiempo. Construimos una plataforma que es distinta a la anterior, pero cada quien es responsable de su felicidad. ¿Qué es la organización de los milenios 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 de los milenios? Eso es lo que yo siento que se sigue dando acá. El gran aprendizaje fue el respeto por el otro, el respeto por la creatividad del otro. Pensar en un país donde no quiero ser empleado simplemente, sino que yo quiero ser emprendedor. Y si no soy emprendedor, promover el emprendimiento, promover las buenas ideas de gente que quiere salirse del molde de no ser empleado, sino construir su propio negocio. Y yo creo que ese es el gran aprendizaje que me dejó. No soy emprendedor hoy, pero creo que he construido a partir de la gente que me ha acompañado la motivación para que muchos lo sean. Pues les cuento que ahora que llegué a la universidad no reconocí ningún espacio. Ya la verdad este es otro grupo de edificios maravilloso. Pero tal vez los momentos más maravillosos fue estudiando en la noche la gran dedicación de hombres de negocios, de hombres de formación como nuestros profesores de esa época que estaban preocupados por estos personajes que estudiábamos de noche, que tal vez no teníamos la misma posibilidad de los que estudiaban de día, pero con un amor entregados a esto. Me acuerdo de mis profesores de contabilidad, mi profesor de tributaria. En fin, yo creo que pasé momentos maravillosos y ahora que estoy parado aquí al lado del Samán, aquí pasé momentos maravillosos de mi tiempo aquí en la universidad.